Mami, tienes un buen paso que me tienes delirando No sé qué voy a hacer, pero me imagino tocándote Tocándote Contigo me sacó la lotería A pesar de que no eres novia mía Ahora me tienes con la vela encendida Ven, diablita, ven, diablita, apágamela Con tu ram-pam-pam 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 Con tu rambambam Moviendo ese booty, booty, mami, tú me vuelves loco Pero mira cómo lo mueve, pero mira cómo lo mueve Pero mira cómo lo mueve, pero mira cómo lo mueve Esa caballota, papi, a mí me va a matar Ella hace que sin el ayer pueda volar Hace que hasta los peces puedan respirar Hace que corran los que no pueden correr Y hace que las vean los que no pueden ver Con tu rambambam Con tu rambambam Con tu rambambam Con tu rambambam Mami tienes un cuerpazo que me tienes delirando, no sé qué voy a hacer, pero me imagino tocándote, tocándote. Contigo me sacó la lotería, a pesar de que no eres novia mía, ahora me tienes con la vela encendía. Ven, diablita, ven, diablita, apagármela. Con tu ron pan pan, 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 con tu ron pan pan. Con tu ron pan pan pan, con tu ron pan pan, con tu ron pan pan pan, con tu ron pan pan. ¡Oye! Y solo Champion, ya tú sabes cómo vamos con el Rommapang. Y en la cabina distante tuyo vamos a romper la vida Vamos a grabar